Nos vamos a ir al bosque, vamos a ir al bosque, vamos a ir al bosque Únete a nosotros, únete a nosotros, únete a nosotros Un león, un león, un grandioso león Es un tigre, es un tigre, grande y poderoso Es un oso, es un oso, peludo y cariñoso Un elefante, un elefante, grande y con colmillos Es un zorro, es un zorro, astuto y engañoso Un bisonte, un bisonte, es grande y vigoroso Una cebra, una cebra, veloz y ágil cebra Un rinoceronte, un rinoceronte, grande y activo La jirafa, la jirafa, alta y de patas largas La jirafa, la jirafa, la jirafa, alta y de patas largas La jirafa, la jirafa, la jirafa, alta y de patas largas